Rusia da una dura respuesta a las intenciones de la Casa Blanca de desplegar misiles en las islas del Mar Báltico. El gobierno de Biden no ha realizado anuncios al respecto, pero en el Kremlin saben que el modus operandi de Washington es mediante el secreto y la ilegalidad. Se acabó el momento en que Rusia dejaba que los aliados de la OTAN hicieran lo que quisieran con sus provocaciones militares. En medio de una escalada cada vez más fuerte entre las acciones militares de la OTAN y la respuesta de Rusia, la decisión de Biden de desplegar misiles podría ser el punto de partida de algo mucho más peligroso. El gobierno de Putin no solo responde con ejercicios en Kaliningrado, sino con el anuncio del arribo de submarinos nucleares al Caribe. Los misiles de Estados Unidos se llevan un fulminante respuesta. ¿Es el inicio de una nueva crisis de los misiles? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin alertó sobre el posible despliegue de misiles por parte del ejército de Estados Unidos en regiones del Mar Báltico. Ante esta posibilidad, Rusia hará todos los movimientos militares que considere necesarios. Según el titular del Kremlin, la idea de Washington sería instalar de manera permanente de estos misiles, según la isla de Dinamarca. Esto obligará a las fuerzas eslavas a reforzar la región y hacer ataques preventivos para minimizar la amenaza a sus rutas comerciales. Recordemos que la salida marítima del gigante euroasiático en esta región está totalmente rodeada de países miembros de la OTAN y cuyo paso siempre está bajo amenaza de cierre o bloqueo por parte de las fuerzas otanistas ante un posible conflicto. La otra salida marítima que posee Rusia en esta región es por el Mar del Norte, pero esa ruta se encuentra cerrada por el hielo durante gran parte del año. Aunque el gobierno ruso salta los obstáculos de esa ruta con rompehielos, no reemplaza el volumen de comercialización. Por esta razón, la región del Báltico es un punto fundamental para los intereses rusos. No es casual que una de las ciudades más emblemáticas, San Petersburgo, sea la puerta a esas aguas y, por la misma razón, sería un objetivo de los misiles de la OTAN. Esta acción del gobierno de Biden naturalmente inquieta a Moscú porque saben que la Casa Blanca juega militarmente sin dar aviso de sus movimientos. Los casos de Ucrania o África son hechos muy concretos al respecto. En Ucrania lo hicieron incluso con la complicidad de la Unión Europea para firmar acuerdos que no iban a cumplir, como los acuerdos de Minsk. El propio Putin mencionó este hecho en una reciente entrevista con periodistas internacionales. En este sentido, el Kremlin tiene muy en claro que cuando Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se mueven silenciosamente es porque algo están tramando. Y desde el 2022 Rusia dejó en claro que no le tiembla el pulso para ponerle un freno a estos movimientos militares. La respuesta al golpe de Estado en Kiev y los bombardeos al Donbass son un claro ejemplo de cómo reacciona el gobierno de Putin ante las amenazas inminentes de Occidente. Y este ejemplo también le dejó muchas enseñanzas al líder eslavo sobre cómo actúan Estados Unidos y Europa. Pese a que las repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk le pedían intervención a Putin desde el 2014. El mandatario ruso todavía creía en que los gobiernos occidentales tomarían en serio las advertencias de Rusia y buscarían restablecer la paz en la región. Luego de que fracasaran los acuerdos de Minsk y que años más tarde incluso los líderes alemanes y franceses admitieran que no tenían intenciones de cumplirlos, Putin aprendió la última lección sobre los líderes occidentales. El propio Putin respondió el año pasado una pregunta sobre qué se diría a sí mismo si volviera al año 2000 cuando asumió el liderazgo del Kremlin por primera vez. A esto respondió que se diría a sí mismo que no sea tan ingenuo. Esto en clara referencia a que no se haga ilusiones de que Washington cumplirá con la idea de no expandir la OTAN o confíe en los gobiernos europeos que decidan con soberanía sin manejos desde el salón oval. Por esta razón, el despliegue de misiles que Estados Unidos estaría planeando en el Báltico choca contra un Putin muy distinto del que firmó los acuerdos de Minsk. El líder ruso hoy ya no espera ninguna garantía de Occidente y cada aliado de la OTAN ha recibido sus advertencias. Las fuerzas rusas ahora se encuentran en alerta y no dudarán en dar el primer golpe si ven que Estados Unidos y sus vasallos europeos siguen con sus narrativas bélicas y haciendo avances y operaciones militares sin aviso. Con pocas horas de diferencia con la advertencia de Rusia sobre el despliegue de misiles de Biden en el mar Báltico, Cuba confirmó que en menos de siete días recibirá una flota de tres embarcaciones y un submarino nuclear ruso. Respuesta que Putin le da a Washington por su constante provocación. Por esta razón, los ánimos en Europa están cada vez más exaltados. Esperaban que Rusia se retraiga ante sus provocaciones y el oso no solo no retrocede, sino que redobla la apuesta. Al interior de la propia Unión Europea ya hay diferencias insalvables. La Hungría de Víctor Orbán dijo que no participaría en ninguna acción contra Rusia. En el mismo tenor empiezan a expresarse otros países de Europa del este. Italia, pese a mantener una narrativa pública en favor de Ucrania y enviar armamento, no ha dado permiso a que sus armas sean utilizadas contra el territorio ruso, algo que Alemania, Francia o Polonia ya habían permitido. Estados Unidos también dio luz verde al uso de sus armas contra el territorio ruso, según algunos trascendidos. Pero en los hechos, esto era algo que Washington ya había permitido desde hace bastante tiempo. Sin embargo, Rusia todavía no reportó ataques con armas enviadas por Alemania, especialmente peligrosos con sus misiles Tauros. En este sentido, Putin advirtió que si alguno de ellos cae en su territorio será el fin de las relaciones ruso-alemana. Con estos antecedentes, las maniobras militares de Estados Unidos en el Báltico son claramente sospechosas. De la misma forma en que armaron a Ucrania, negándolo durante años, todavía lo hacen en África. Por lo que este movimiento no sorprende a nadie. Hace un mes atrás, el propio gobierno de Biden admitió que ya habían enviado misiles Atakams al ejército de Zelensky. Misiles que fueron utilizados contra objetivos en territorio ruso. La advertencia del Kremlin no se da sobre posibles acciones, sino sobre hechos concretos. En este contexto, es claro que la escalada bélica es alentada por Estados Unidos. Pero serán los países europeos, los que se lleven la peor parte. ¿Dejarán los pueblos de la OTAN que un Biden con demencia senil los use como carne de misiles por confrontar a Rusia? Lo que sucede, el Báltico indica que sí. Y este podría ser su peor error. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Cajao